Paulina era mi jefa. Yo trabajo como periodista y yo desde los 16 años empecé a elaborar, he hecho de todo menos ser una prostituta y esta señora me está difamando. Soy periodista y estoy hipercalina. Y aparte de discriminarme, me corre. Simplemente tú, pero yo no salgo teniendo relaciones sexuales como tú. A mí me parece que ustedes son todos locos. Mira qué linda es Katherine, qué preciosa. Mi niña tiene fibrosis quística. El destino no se puede cambiar. Ni se puede escoger. Mi nuera ahora lleva a la niña al cementerio. Le dice que va a ser un angelito. Ella es mi vida. ¿Qué no se puede encontrar una cura para esa enfermedad, doctora? La esperanza es lo único que nosotros no podemos perder. Tú estás matando a la niña antes de la niña morir. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Ni de dónde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Caso cerrado. Capito no terminado. El escritor español Rafael Barrett dijo, El periodista auténtico oculta lo suyo y revela lo ajeno. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, he sido discriminada por stripper. Ella rebasó los límites de la profesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura, tú eres la demandante. Explícame de qué se trata tu demanda en contra de Paulina y qué exiges para resolver este caso. Ok, perfecto. Bueno, Paulina era mi jefa. Mi jefa, yo trabajo como periodista y ella me despidió injustificadamente y ahora yo demando 10 mil dólares de indemnización. Ok. Y bueno, le comento el caso. Yo siempre con la ilusión desde pequeña de ser periodista, pues lo logré hacer. Lo logré hacer, terminé mis estudios y una vez terminando mis estudios pensé en buscar bolsa de trabajo y bueno, me puse a investigar en la web. Encontré lo que es su página web. Su página, ella es la directora general y bueno, su página web trata de lo que son los hispanos, los problemas, todo ese tema y ahí yo pensé que encajaba mi reportaje de piloto que yo tenía en mente. Mi reportaje de piloto, le comento un poco de lo que se trata, se trata de lo que es periodismo subjetivo de los strippers y las strippers hispanas en Estados Unidos. A ver, explícanos qué significa periodismo subjetivo. ¿Qué significa? Ok, yo le comento, periodismo subjetivo, se trata de que yo tengo que como periodista profesional y ética ir al lugar donde se realiza que en este caso, sí, ética. La cual no tienes. Claro que sí tengo y mucha, pero bueno, aquí comentándole lo que se trata del periodismo subjetivo, yo tengo que trabajar más o menos por dos meses yendo a los clubes nocturnos, bailando, conviviendo con strippers, viviendo con ellos. O sea, tú formas parte de esa cultura, ¿no? Exacto. Como si fueras miembro de lo que estás investigando. Exacto. Ya. Se vuelve tu vida por un tiempo, pero no nada más es que uno va ahí, sino uno tiene que sacar, o sea, aparte de vivir esa vida, tienes que ir a quemarte las pestañas, sentar, investigar, sacar tapes, sacar documentos. Pero no te puedes volver. No, 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 yo jamás me volví, jamás me volví porque esta señora me acusa de prostituta, lo cual es incorrecto. Ahora bien, ¿por qué no te ha querido pagar? Ella no me ha querido pagar alegándome de que yo me estoy, de que yo usé su oficina para prostituirme, cosa que no es cierto. ¿No es cierto? No, no, no es cierto. No, sí, tú lo sabes, que en eso no habíamos acordado. Tú tenías que hacer el reportaje como tal, pero no inmiscuirte, tú no trabajar de eso, porque tú eres reportera. ¿Cómo? A ver, si tú eres una profesional en el periodismo, ¿cómo voy a sacar mi periodismo subjetivo? Sí, pero no cobrar por eso. Yo no jamás. Tú lo tenías que observar, tú tenías que hacer reportes, nada más. De hecho, de todo menos ser una prostituta, hecho de todo. Le voy a comentar, yo desde muy chica me vine de México, acá a Los Ángeles, a vivir con mis abuelos, mis abuelos son muy pobres, son obreros, y yo desde los 16 años empecé a elaborar, desde lavaplatos, mesera, este, conduciendo un camión de flores, hecho de todo, menos ser una prostituta. Y esta señora me está difamando, me está diciendo que yo soy una prostituta, cosa que no es cierto. Tú sabes que te tenías que dedicar a lo que te tenías que dedicar, tenías que cumplir. Lo hice, lo hice. Sí, pero no te tenías que vender. ¿Por cuánto tiempo estuviste en esta misión, en esta investigación periodística que hiciste? ¿Cuánto tiempo duraste? Aproximadamente dos meses. Dos meses. Y ahí te involucraste en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. ¿Conociste algunas chicas que hacían lo mismo, strippers, hombres o mujeres o mujeres nada más? No, hombres y mujeres. De hecho, yo ahí conocía ahorita a mi pareja actual. Él fue el que me recomendó, me dijo, bueno, si ahorita no estás ganando ningún tipo de dinero con el reportaje hasta que lo entregues, pues tienes que pagar, porque yo me quedé con una deuda enorme por costear mi universidad, que ya terminé. Entonces, ¿me estás diciendo que terminaste trabajando allí con ellos? Terminé trabajando, pero yo nunca descuidé mi trabajo periodístico. Yo de lunes a viernes soy periodista. Tú lo hiciste dentro de la oficina. Y sábado y domingo. Entonces, ¿tras de stripper? Bailo, stripper. Ellos sabían que tú eras periodista mientras que tú te estabas desemolando. Sabías que eras periodista. Y yo era lo que te dije, que estabas quemando. Y que estabas haciendo una investigación periodística. Sí, por supuesto. Lo sabía todo el mundo. Lo sabían. Perfecto. Ok, entonces estás exigiendo la suma de 10 mil dólares, porque tú le entregaste a ella el trabajo periodístico para su página web y no te ha pagado ni un centavo. Ni un centavo he recibido. Perfecto. Paulina, ¿cómo respondes formalmente a la demanda? Estoy muy molesta, por eso vine con usted y acepté esto, porque realmente se me hace que ella se está yendo por otro lado. Yo la corrí, efectivamente, no fue injustificado. Explícame qué haces tú, a qué te dedicas tú. Yo me dedico a lo que es la página web, a subir casos de hispanos maltratados, sobajados, gente que quiere trabajar y lo desprestigian. Como lo que tú me estás haciendo a mí, ¿no? Más o menos. No, no, a ver, espérame. Entonces, bueno, yo me dedico a eso. Cuando ella me ofrece su plan, ¿no? Me da como su idea. La verdad, se me hizo muy importante porque sí creo, yo creo, que si tú vas a hacer algo, lo que sea, pues lo haces digno, ¿no? Y cuando me lo explicó y me dijo y me dio como causas, dije, bueno, pues sí, sí, es buen caso, ¿no? Métete a esto, quedamos de palabras, se te van a pagar 30 mil dólares al año. Yo te voy a costear todo lo que son viáticos, lo que es ropa, para que tú tengas cómo trabajar. Pero porque era parte para el reportar. No, 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 permíteme tantito. Yo le iba a costear lo que necesitaban, por ejemplo, los chavos, si le enseñaban a bailar o para que ella pudiera hacer todo su trabajo. Obviamente. En eso se había quedado. Obviamente. Cuando ella llega a la oficina después de mes y medio, dos meses de hacer todo esto, me entrega el proyecto. Dime algo, ¿invertiste algún dinero? Sí, más o menos 5 mil dólares. Que no sea mentirosa, invirtió menos. Tengo todo, de comidas, de hospedaje, de viáticos, de gasolina, de todo tengo. Invertió menos. Cuando yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Tú sabes que para que yo te pague tenemos que subir esto, tenemos que empezar para que empiece a jalar, ¿no? Porque tampoco yo tengo el dinero para yo estar costeando todo. Sí, hay que producir. Exacto. Ella me dice, sí, está bien. Pero me dice un amigo, me dice, oye, ya sabes que tu reportera está yendo a los clubes. No, no tiene nada de malo eso. Nada de malo. A los clubes a bailar. Le dije, no, pues ella ya terminó su reportaje. O sea, me dice, pues qué raro porque sigues yendo ahí. Me dice, y aparte tiene una página caliente, o sea, una página web caliente, ofreciéndose. O sea, ofreciéndose deliberadamente. No, permíteme. Ese tape yo lo hice en el periodismo. No, no lo hiciste en el periodismo, porque aparte tú tenías que decir stripper y tú ahí estás diciendo que caliente y no sé qué, y estás invitando, o sea, estás confundiendo a la gente. Pero tú trajiste eso para yo ver. Sí, por supuesto que sí lo tengo. Vamos a verlo, pero yo creo que es importante. O sea, tú me estás hablando de algo específico. Vamos a verlo, claro que aquí existe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura y soy tu periodista caliente. Me podrás encontrar en periodistascalientes.com. Es una forma más divertida e inteligente, porque no solamente encontrarás el periodismo, también encontrarás la relación. Soy tu periodista y es stripper paliente. No, tú lo estás usando de otra manera. No, no, no. No es así, ¿eh? Ahí uno dice, dice stripper, periodista stripper. Estás confundiendo, nos estás manchando. No estoy manchando a nadie. No, sí. Yo aquí vine porque es público y saben todo, toda la gente sabe que es periodista. Y no tiene nada de malo. Bueno, pues eso sí tiene de malo, ¿no? Estoy prostituyendo, ¿qué te diga la doctora Apolo si yo me estoy prostituyendo ahí? No me estoy prostituyendo. No, 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 yo te dije, haz un trabajo, más no te prostituyas. No, no, no. Entonces. Le presto la oficina, hace esto, pero yo lógicamente, yo me fui al club, la veo bailar y hablo con ella. O sea, no fue así de que la corrilla. Hablé con ella y le dije, oye, estás yendo a un club y tú no, o sea, no trabajas de stripper. Me dice, bueno, es que me estoy costeando lo que pedí de préstamo. Dinero que tú no me has dado. No, no, no. Y yo le dije, efectivamente no te lo he dado, yo te entiendo. Hazlo de sábado y domingo. Y lo hice. Porque de lunes a viernes estamos de acuerdo que tú estás trabajando conmigo. Su postura es que tú sientes que ella, como periodista, ha rebasado los límites. Rebasado los límites. O sea, una ética profesional de un periodista al ya estar, al convertirse en stripper. Por supuesto. ¿Qué credibilidad va a tener la gente cuando vea un reportaje hecho por un stripper? O sea, no lo está viendo por un stripper. No, no, por supuesto que sí. Yo no llegué y te dije, hola, voy a stripper y quiero a publicar mi vida. Bueno, porque yo lo sepa, esto es un testigo. Entonces tú sientes que eso le da mala reputación a tu página. Por supuesto. Yo hablé con ella como buena chamata. No hables de la moral. Testigos, alguien trajo testigos. Sí, yo traje un testigo. Hacemos un corto receso y a la vuelta regresamos con más de este caso. Loca. A ver, mami, mira, muévete, muévete. Que tú vuelvo bien.